Amigos, gran partida por mi gravero y con Poyomón. ¿Cómo sigue? Desde el bar hispano, el biólogo, señor, de biología. El Tassiboy que pidió grabar esto. ¿Tassiboy pidió grabar esto para qué? Porque le voy a comer todo. Bueno, mirá, ya hay grandes amenazas, ya le voy diciendo. Ya empezamos a romper los quimbos con cosas que son de fuera de contexto, ¿no, Gerali? Muy bien, biólogo. Tassiboy te voy a decir una cosa. No se habla de afuera. Yo no, no, no. No se habla de afuera. Yo iba a decir un comentario. Tassiboy estás jugando a un clavo. Buah. Mirá. No se habla de afuera. Ah, te vas. De afuera se habla. Se habla, muy bien, Gerali. No le pelota, maestro. ¿Quién es este motro? ¿De dónde salió este motro? ¿De dónde salió? El sindicato de estas... Ojo, ahora, Ohio. Bueno, se empezó ahí todo. Eso se va. Mirá, la zarpa del diablo. Yo sabía que iba a jugar esa estupidez, pero ¿para qué sirve eso? La brevi y la pera. ¿Está la caballona? Casi sí, casi sí. Eso se fue. De peón. Pero mirá lo que hizo, Gerali. Pero es un búnker eso ahora. Y justo. Y está bien. Pero mirá lo que creo ahí. Está bien. Qué bálvalo. Qué bálvalo. Qué bálvalo. Eso no, maestro. La máquina invertida. De machine. Y le va a dejar un triplete de peones. Le va a dejar... La triplicada. Bajá eso, enfermo. ¿Qué estás pensando? Bajá. Bueno, muy bien. Qué despacito está jugando ahora. Bueno, entonces la carraferita. Bueno, empezó la carraferita. Bueno, ahora sí, biólogo. Desarrollaste por completo. Más gente. Ajá. Ah, mirá. Todo el mundo arrima. Bueno, vas a tener que hacer algo ahora. Y eso... Eso está bien pensado. Eso, pero no sirve de mucho. Y bueno, ¿y ahora? Te tenés que ir. Hay que ir a ponerlo ahí. Hay que ir ahí. Se empezó a poner peludo esto. Esto está feo ahora. ¡Cállate, retardo! Bien dicho, maestro. ¿Qué haces? Usted está fuera, psíquico. Me encanta el tapabocas ese celeste. ¿Te encanta? Préstáselo. Préstáselo con todos los virus que te... Estoy medio altónico. ¿Medio? Eso es más verde. Eso es verde agua, vos. Tienes razón, es verde agua. Es verde agua. Ah, se defendió. Se defendió común. Se defendió como una Bill Cucaré. Bueno, ¿cuál es la buena? No, no, no. ¿Cuál es la buena? No hay ninguna buena. Sí, hay buena. Esa es 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 buena. ¡Cállate, retardo! Esa es buena. Y eso... Esa es buena que la luna, dejate de joder. ¿Y esto? Y eso me lo comí. Yo me lo comí. ¿Me lo comí? Sí, me lo como. Y ahora se va el séptimo de la dama. Y acá no pasa nada. Amigo. No pasa nada, de nada. Nada más que lo viste. No va a estar con la dama. ¿Y no comió? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, ¿y eso? ¿Pero y no se lo come? ¿Y para qué? Ah, no. No puede estar la dama. Ah, lo clavó. Yo no veo nada. Ahora sí. Vos tampoco. Bueno, yo... Ahora sí. Tenés cuidado. Tenés cuidado ahora. Es otra cosa. Sigue comiendo basura. No, está muy comilloso el tipo. El tipo es un basurero. Debajo en todas las cosas. Esperá. ¡Cállate vos! ¡Por favor! Pero mirá, se levantó. ¿Qué hizo? ¿Ah, jugó? Ah, hizo una mague. Hice una mague general. Y no juego más. Ojo, ojo. Se lo creyó. ¿A dónde tenés que ir? Ay, 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 ay. Biólogo, ¿sacaste seguro de vida? Silencio, no pasa nada acá. Se lo creyó. No pasa nada. Ahí, cortito ahí. No pasa nada. Volvé con tu plan. ¡Volví la dura! Caballo, tacadama. Buenísimo. Qué pesado, qué es vos. ¿Qué vas a hacer? No, no la voy. No, no la voy a hacer. ¡Poh! Bueno, eso... Esa yo sabía. Esa tenía que venir. ¡Oh, oh, oh! Un Jackie. No pasa nada. No sé si no pasa nada. No hay nada. No sé si no pasa nada. Cae de todo. ¡Poh! ¡No! Sultani y Ríos. ¿Y eso para qué entonces? No pasa nada. Eso no sirvió para nada. No, eso no sirvió para nada. No, eso no sirvió para nada. Vamos a entregar todo. Pero esto es de loco. Y estaban jaque. Estaban jaque. Era ilegal. Pero estaban ilegal. Pero estaban ilegal. Pero no se puede creer esto vos. No ven nada. No ven nada. No ven nada. No ven nada. ¿A dónde? Espantoso. Espantoso esto, Tashiboy. Espantoso. Se puede retirar eso. Pero linterna, qué horrible. Hablá, 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 hablá. Hablá, hablá.